¡Ay, ay, ay, que dure cien años! Gran final de la UEFA Champions League. Solo por Bolivisión. En un divertido envase. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. ¡Ya regresaste! Tu boca sigue protegida. Obvio, mamá. Solo uso Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. Las cicatrices ya no son para toda la vida. La Olya es una niña muy inquieta y te diría que casi amante del peligro. Y un día iba a pasar, se abrió la frente, le hicieron ahí unos puntitos. Una amiga me recomendó Cicatricure Gel, se lo apliqué todos los días y fue increíble como la cicatriz empezó a tener el mismo color de la piel de siempre y fue mejorando. Cuando sea grande, me lo va a agradecer. Historias reales, resultados reales. Ahora que cicatrizo, quiero que se desaparezca. Cicatricure Gel. Los mejores hits del momento están en Ere Coupé. Sintonizanos en toda Bolivia, 104.5 y 104.7. Vive la música en Ere Coupé. Ere Coupé, la radio que pasa más música. Seco, bajoso, con frizz, me costaba mucho manejarlo y desenredarlo. Por suerte me recomendaron Tío Nacho Ultra Hidratante. Tío Nacho Ultra Hidratante combina jalea real con aceite de coco orgánico. Nutrir, retiene la hidratación, protegiendo de los rayos UV. Tío Nacho Coco Ultra Hidratante, tu cabello realmente saludable. Si tu producto no es original, podría dañar tu salud. Viernes de churrasquete. Viernes de churrasquete. Viernes de buena música. Viernes de humor. Viernes tenemos una boda muy importante. Viernes de buena compañía. En al día te esperamos desde las 6 de la mañana aquí en Bolivisión. Ser mejor, yo seguiré tratando, ser mejor. ¿Dónde, si no? Viernes de Robin. Sí, 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 sí. Fanta. Explora los sabores de la diversión. Más mix, más diversión ¿Qué onda todo?